Julio y agosto presentarán una disminución gradual de la lluvia acumulada mensual en México con valores estimados por debajo de lo habitual debido al impacto que generará el fenómeno del niño. Al dar a conocer la perspectiva estacional y precipitación del tercer trimestre del 2015, el Servicio Meteorológico Nacional previo que la situación se normalizará a partir de septiembre cuando volverán condiciones cercanas a las normales. Recuerdo que de acuerdo con los datos de la climatología de 1981 a 2010, la precipitación promedio de julio es de 134 milímetros, sin embargo, para el mismo mes del 2015, se prevé un acumulamiento de lluvias de 104 milímetros, 22% por debajo de la cifra histórica. A excepción, será el norte, centro y sur de la península de Baja California, en el suroeste de Sonora, regiones de Chihuahua, región oriental de Coahuila y el norte de Sinaloa y la branja costera central de Jalisco, donde se pronostican acumulamientos por arriba de la media. Por lo contrario, los meteorólogos prevén precipitaciones por debajo del promedio para los sitios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosín, Ayarit y algunas regiones de Jalisco y Guanajuato. Asimismo, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Corisma y el sureste de Michoacán, el norte de Veracruz, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la mayor parte de la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que con un cálculo estimado de 90 milímetros, agosto tendría 33% menos de lluvia que la media climatológica, que es de un 134 milímetros. Para dicho mes, los pronósticos revelan que en el centro y el sur de la península de Baja California, Sonora y la parte central de la península de Yucatán, las lluvias estarán arriba del promedio. En contraste en el resto de México se tendrían acumulados de precipitación por debajo de la media y solamente en Tamaulipas e Hidalgo se prevén los valores más bajos. Finalmente, para septiembre se estima que haya una recuperación en el acumulamiento histórico, que es de 135 milímetros y de acuerdo al análisis realizado por especialistas, se prevé que se registren hasta 138 milímetros, lo que significa 2% por arriba de la normal. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Cerco Cano.